El grupo de motociclistas que en plena avenida regional conducían a esta velocidad. No confiamos, no confiamos, no aceleramos, vamos de azote, no importa, nos paramos y a los traficos nunca les paramos. Sabana de piqué se ve que aquí estamos, es más piqué, es mea, yo representamos. Full al garete, a raquetilla, aquí lo hacemos sin mentes y pilla, la buena para Tabo y los de Barranquilla. Colombia todo es un combo, la misma pandilla, pa' los de Cali, Bucaramanga y pa' los que apoyan a allá en Costa Rica. Foco el que critica, porque le canto a las motos que a mí me identifican, mientras yo pico la mía o se lo oído le pica. Porque mis temas en Colombia se pegaron y en todos lados repica. Me da adrenalina cuando azoto con mi combo, pero me fascinan, el cuadro ha reaccionado que la oficina, mientras yo lo represento en tarima. Mía de adrenalina cuando azoto con mi combo, pero me fascinan, adictos a la adrenalina. Mía de adrenalina cuando azoto con mi combo, pero me fascinan, adictos a la adrenalina. Mía de adrenalina cuando azoto con mi combo, pero me fascinan, adictos a la adrenalina. Hoy no pasó nada, nos tiramos otro, le hacemos los venenos. A mí me encantan Miami sin frenos, en freestyle tienda parcial ya nos vemos. Lado 58, el patrocinio de los que van a tu pela, el culo mocho. Me bendice la cucha y el cucho, porque las motos también fallan y mal hablado es mucho. Si escucho, que está creciendo el movimiento por el que yo lucho. Y solo pedimos un espacio para practicar y no molestar mucho. Me bendice la cucha y el cucho, porque las motos también fallan y mal hablado es mucho. Si escucho, que está creciendo el movimiento por el que yo lucho. Adictos a la adrenalina. Adictos a la adrenalina.